Mi nombre es Ignacio Adame Guzmán, yo nací aquí en esta ciudad de Pátzcuaro, tengo actualmente 58 años y me dedico a lo que es artesano textil en la rama de manta artesanal. Toda mi vida he estado dentro de lo que es la artesanía. Mi padre, el señor Ignacio Adame Cerda, él fue artesano textil también, él empezó a trabajar lo que es el reboso y posteriormente empezamos a trabajar lo que es la manta artesanal. Entonces prácticamente yo siempre he vivido dentro de lo que es la artesanía de la manta artesanal de Pátzcuaro. Yo le empecé a trabajar, trabajamos, bueno, por ahí nos empezó a enseñar mi papá a la edad de ya de 7, 8 años. Por ahí le ayudamos haciendo algunas piezas para lo que es la manta, lo que son prácticamente que inicia uno haciendo lo que nosotros le llevamos, las canillas. Son las bobinas que se hacen para, que sirven para lo que es la trama del telar. Es una de las características de la artesanía que se involucra prácticamente toda la familia. En esto que es lo que es la manta artesanal, es muy laborioso, lleva varios pasos. Algunos nos dedicábamos a apoyarlo, como te digo, en lo que es las bobinas. Mis hermanos, los más grandes, le apoyaban ya en lo que es tejer. Algunos otros ya trabajaban lo que era el teñido. Mis hermanas también trabajaban y apoyaban haciendo, sobre todo ya cortando cuando estaba la tela ya hecha, la cortaban para la confección de los manteles, de las sobrecamas, de las telas para cortina. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Yo soy Ignacio Adame Guzmán, artesano de Manta Artesanal de Páscuaro, y estás viendo Perfiles.